Bien, te voy a enseñar cómo aprender francés con Google. Bien, primeramente vete aquí a la pestaña de Google, aquí. Da un clic aquí, a la pestaña de Google, ¿vale? Clic, ¿vale? Aquí pongo español, bueno, español, español francés. No, para el autor, el autor francés, español francés. Muy bien, ya está. Aquí pongo lo que quiero saber. Si quiero saber cómo se dice en francés, te amo, pues aquí pongo esto. Te amo. ¿Se dice en francés? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Muy bien, vale, borramos esta y ponemos la siguiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a ver si lo pone bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Muy bien, ¿cómo se va? Excelente, ¿cómo se va? Excelente. Otra más. ¿Estás en casa? ¿Estás? ¿Estás en casa? Bien, muy bien. Aquí me lo corrige. Mi recomendación es de que lo escriba correcto en castellano, ¿vale? Por ejemplo, aquí falta un signo de interrogación todavía. Es que mi teclado es francés y al ser francés es complicadísimo, pero bueno, da igual. Bien. Sigamos. Sabe que aquí no estamos interesando puntos ni nada de esto para hacerlo más rápido el video, ¿vale? No quiero quitar mucho tiempo. Odio robar tiempo. Siguiente. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el baño? Está el baño. El baño. Bueno, vamos a decirlo en Google para que no escriba. ¿Dónde está el baño? Muy bien. Fantástico. Vamos a poner sin interrogación. ¿Eh? Que hay que ponerle dos, pues yo pongo un solo, solamente. ¿O son les toilettes? ¿O son les toilettes? ¿O son les toilettes? Muy bien. Genial. Otra pregunta más. ¿Cuánto cuesta? Lo voy a decir a Google para que me lo escriba. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Muy bien. Mira, ahora no escribo nada. Simplemente le digo desde acá. Tú presionas aquí. Mira. Aquí. Aquí. Y ya te lo tienen directamente. Siguiente más. ¿Dónde vas esta noche? ¿Cuál es el baño? ¿Cuál es el baño? ¿Cuál es el baño este día? ¿Vale? Perfecto. Vamos a darle un sin interrogación. Bueno, ya sabes que no estoy poniendo sin interrogación. Por favor, quédense con esa palabra. No estoy poniendo sin interrogación. Para no alargar mucho el vídeo. ¿Saben que una pregunta siempre va a llegar dos sin interrogación? Este y esta. Pero en francés solamente un solo sin interrogación. Ese que podéis ver aquí. En castellano se ponen dos sin interrogación. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? 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 Perfecto. ¿Dónde está la mesa? ¿Vale? Bueno. ¿Dónde está? Si fijas dónde está. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Vale? ¿Vale? muy bien fantástico ve cuando yo digo algo y me sugiere genial vamos a ver otra más fácil no te olvides que debes decir las cosas bien en tu idioma oficial para que google no se equivoque dónde está mi amigo ue monami ue monami ue monami ue monami castellano donde está mi amigo hay que voces y tan y más ue monami ue monami muy bien o sea está bastante bien no para ser google traductor está bastante bien chico espero que valen mi esfuerzo sigamos cómo se dice en inglés y en castellano vamos a ver como te llamas como a ti tapé muy bien como a ti tapé muy bien no se olviden que estoy poniendo en sin interlocación lo estoy poniendo eh no se olviden por favor lo que estoy poniendo ahí para que se acuerden que así que llega eh siguiente por favor ábreme la puerta s'il te plé ubre moi la porte s'il te plé ubre moi la porte claro yo yo sé francés un poco eh o sea yo tengo el B2 de francés yo sé lo que está mal lo que está bien pero de momento está haciendo todo muy correcto eh así que no tenga miedo siempre tengo un bolso para el consulte cualquier cosita que no entiende de google y etcétera sigamos me puede prestar 20 dólares ok vale ve que yo lo di aquí es para ver la otra letra que falta aquí que está abajo eh puede vous me prestar 20 dólares puede vous me prestar 20 dólares muy bien excelente vale fantástico me prestar 20 dólares excelente vamos a seguir con más bueno ya sabéis que no tiene mucha ciencia simplemente escribe lo que quieras aquí y ya está vamos a hacer un texto largo vamos a poner un texto largo ahora anoche cuando estaba en la casa no pude llamarte porque mi casa estaba cerrada hier soir cuando estaba en la casa no pude llamarte porque mi casa estaba cerrada muy bien que bien chicos eh hier soir cuando estaba en la casa no pude llamarte porque mi casa estaba cerrada eso está correctamente bien hier soir dirá tu dónde está el castellano míralo aquí aquí está todo eh hier soir quand j'étais a la maison je ne peux pas t'appeler parce que ma maison était fermée mmm genial chicos mi casa se le Grassí